En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La mayoría de los morelianos está de acuerdo con que se cambie el método y elección actual de los diputados plurinominales, afirmó el diputado del PRI, Jaime Darío Oseguera, al presentar los resultados de una consulta ciudadana que ordenó realizar por iniciativa propia. El 96% de la población está de acuerdo, es una mayoría abrumadora. Lo mismo para cambiar el método de elección de los diputados plurinominales, para que pudiera hacerse a dos rondas, una de lista, como sucede a esta hora, y la segunda, una ronda para incluir a los mejores segundos lugares, a la primera minoría. El diputado Oseguera dio a conocer que se aplicaron 19.200 cuestionarios con un método de recolección cualitativo enfocado en cuatro dinámicas. Una de carteo, mandamos cartas en domicilios aleatorios en Morelia, otra de consulta pública en la plaza, en la plaza de armas de Morelia, y en la Universidad Latina de América. La tercera fue de una entrevista directa para llevar las cartas a los ciudadanos, y la cuarta, de una encuesta metodológicamente bien aplicada, y en todas las formas de consulta sale que el 95% de la población está de acuerdo con nuestra propuesta. El método de recolección de información y los resultados se podrán consultar en el sitio web del diputado, cuya dirección es www.jaimedario.com. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.